Julio César Avilés, enraizado en la Jefatura Militar de Nicaragua desde 2010, presentó el 4 de septiembre una imagen distorsionada de lo que ha ocurrido con el ejército, cuya involución institucional le ha quitado todo rasgo a partidista y no deliberante. Sí, sepan que en el país se conoce cómo lo financiaban y lo siguen financiando para cumplirle como eficientes mercenarios a quienes les pagan. En vez de sus calumnias y mentiras, mejor infórmenle con claridad a nuestro pueblo sobre los millones de millones de dólares recibidos para desestabilizar el país y cuántos de esos millones los usaron para ese fin y cuántos de esos millones se dejaron para ustedes. Esto es falso. La comunidad internacional apoyó técnica y financieramente a la sociedad civil en su lucha por la democracia. Para acceder a esa asistencia, las organizaciones de sociedad civil debían rendir cuentas y cumplir con las exigencias de transparencia de esas organizaciones donantes. Hasta ahora no se reporta ningún caso de uso indebido en los fondos gestionados por decenas de organizaciones no gubernamentales de Nicaragua. Todas esas organizaciones también trabajaron en la exigencia de rendición de cuentas a los gobiernos anteriores al régimen Ortega Murillo. Daniel Ortega, en cambio, ha comprado a la cúpula armada, incrementando el presupuesto de los militares de 34 millones en 2017 a 95 millones de dólares en 2023. Los militares y sus familiares son premiados con salarios no reportados, negocios con empresas que no tienen control ni transparencia, así como puestos en instituciones públicas, mientras los soldados ganan menos que un salario mínimo. Después del 2018 en términos porcentuales, el Ejército ha recibido aumentos que rondan entre el 14 y 15% interanual en comparación a un rango de 6 a 9% anual en los ministerios de Educación y Salud, según análisis presupuestarios. Nuestro agradecimiento a usted, comandante Daniel Ortega, por el respaldo que nos brinda para dignificar la vida militar, la que durante muchos años fue menospreciada, pretendiendo asfixiarnos, desmoralizarnos para destruirnos. Esto es falso. En 2005, el entonces jefe de los militares y exvicepresidente de Ortega, Omar Jales Levens, decía lo contrario. Quiero agradecer a todos los sectores de la vida nacional el amplio respaldo que han brindado a nuestro cuerpo castrense, así como el respeto y la confianza de los ciudadanos expresada en las últimas encuestas, las que respaldan el carácter profesional, nacional y apolítico del Ejército de Nicaragua, Ejército de Todos los Nicaragüenses. También agradeció el apoyo del gobierno de Enrique Bolaños. Se destaca el proceso de modernización de la institución castrense para el fortalecimiento de la institucionalidad del país y se realizó el traspaso de mando del comandante en jefe en correspondencia a lo establecido por la ley. Ello evidencia la fortaleza institucional que permite seguir avanzando en la consolidación de un ejército moderno al servicio de todos los nicaragüenses. A pesar de contribuir a la muerte de miles de nicaragüenses durante la guerra civil de la década de los 80, incluyendo adolescentes obligados al servicio militar, los siguientes gobiernos de 1990 a 2007 mantuvieron a las fuerzas armadas y profesionalizaron a sus cuadros, creando un régimen militar moderno, no deliberante y apolítico. Por primera vez, nuestros soldados tienen derecho a la seguridad social y el salario básico mejoró en las medidas de las posibilidades del país. Esto es falso Si los militares tenían bajos salarios era principalmente porque la mayor parte de los beneficios se quedaba en la cúpula militar, explicó Félix Maradiaga, exsecretario general del Ministerio de Defensa 2002-2006. El salario mínimo de los soldados, unos 10.335 de 15.705 efectivos en 2023, rondaba el año pasado entre los 110 y 123 dólares. Maradiaga asegura que en 2006 un oficial de alto rango ganaba más de 3.000 dólares. Por otra parte, la Ley 181 del Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar es una herencia de la presidenta Violeta Barrios de 1994 y fue propuesta por los mismos jerarcas militares. Ortega y la Jefatura Militar aceptaron integrar a soldados y marineros en el sistema de pensiones del Instituto de Previsión Social Militar hasta 2022. El gobierno de Enrique Bolaños, entre 2002 y 2007, en al menos una ocasión, autorizó transferencias presupuestarias extraordinarias para compensar la pérdida en rendimientos de los fondos de pensión de la cúpula militar. Esto explica el trato altamente preferencial que recibía el ejército, recordó Maradiaga.